Vamos a continuar con esta labor que tenemos, según nuestro lema, del que previene no padece, conocer determinados padecimientos o enfermedades, actitudes que hay que tomar, como medidas preventivas para su diagnóstico y demás. Pero hoy no voy a hablar de una enfermedad. Hoy voy a hablar realmente de un padecimiento o una alteración genética, que es lo que está archiconocido como trisomía 21 o síndrome de Down. Hoy vamos a hablar de estas características de estas personas y la posibilidad de acudir a una determinada asociación para que nos orienten acerca de la posterior labor que se puede hacer en las personas que tienen este tipo de padecimiento. Hoy vamos a hablar con la presidenta de la asociación de Down Toledo, se trata de doña Trinidad Escobar Díaz, y con ella vamos a hablar de lo que puede ofrecer la asociación a este tipo de padecimientos para resolverlo, en cuanto a educación, cultura y demás. Como siempre, vamos a empezar este programa hoy en concreto con los consejos de salud de CINFA. Comenzamos. Hoy, de nuevo, vamos a entrar con este programa nuestro que denominamos Consejos de Salud, con un determinado profesional y conocedor de estos temas. Se trata del doctor don Javier Sánchez. Es experto médico de CINFA y él nos va a dar una serie de consejos acerca de estos padecimientos, que suelen ser frecuentes. Hoy, en concreto, vamos a hablar del asma con él. ¿En qué consiste el asma, el asma, realmente? Es una enfermedad pulmonar, como todos sabemos, es crónica, en el sentido de que se mantiene a lo largo del momento en que aparece, probablemente durante toda la vida de la persona, en muchos casos, y cursa como por brotes. Es decir, que tenemos ese enemigo ahí, larvado, y de vez en cuando, ante determinadas situaciones, fundamentalmente infecciones, exposiciones a determinadas sustancias que nos producen alergia, ese brote aparece y tenemos la sintomatología prototípica del asma. La cosa más clara, la dificultad para echar el aire, para respirar adecuadamente. Sí, claro. Es una dificultad, realmente, en el intercambio del aire y la producción de oxígeno, lógicamente. Muy angustioso, sí. Efectivamente, es un padecimiento, francamente, angustioso. Eso lo saben muy bien los que lo padecen. Los que conocen mejor las enfermedades son los que realmente lo padecen. Y hablaremos mucho de eso porque, realmente, ese conocimiento de la propia enfermedad es vital en el tema del asma y es verdad que, como muchos niños también son diagnosticados, el hecho de que vayan aprendiendo cómo utilizar determinadas medicaciones o cómo deben reaccionar ante los primeros síntomas de que hay una reagudización va a ser crítico a lo largo de su evolución. ¿Esto es una enfermedad habitual o no tanto? Es una enfermedad muy habitual. De hecho, pensamos que, en virtud de los datos de la Sociedad Española de Neumología y Cirugía Torácica, el 10% de los niños tendrían asma y un 5% de los adultos. Por lo tanto, son cifras que, en enfermedades respiratorias, constituyen, lógicamente, una gran casuística. ¿Y más frecuente en niños? Sí, por esto que comentábamos, en el sentido de que el niño empieza a desarrollar una mayor reactividad de sus bronquios a determinadas situaciones ambientales y hay esas toses que todos hemos conocido en algunos niños que luego pueden pasarse un poquito a la hora de pasar a la edad adulta, pero que consideramos equivalentes asmáticos. Al final, hay una hiperreactividad de los bronquios y dependerá de distintos componentes genéticos que eso se resuelva a lo largo de la infancia, adolescencia, o que verdaderamente la persona desarrolle un asma crónico. Una enfermedad como tal. ¿Cuáles son los desencadenantes más frecuentes para producir el asma? Lo hemos comentado, las infecciones. Por supuesto, los catarros, incluso los banales, pero también la gripe y otras infecciones respiratorias tienen un lugar muy preferente, pero luego también hay la exposición a todas las sustancias alergénicas que conocemos, es decir, el pelo de los animales, la propia caspa de los animales, los mohos, los ácaros en las bibliotecas. Entonces, las personas que tienen ese componente asmático o esa propensión a desarrollar una hiperreactividad, el bronquio se cierra y se estrecha al entrar en contacto con estas sustancias, pues tienen que intentar evitar esos ambientes. Imaginemos el humo del tabaco. El humo del tabaco va a ser tremendamente tóxico para esta hiperreactividad de la que estamos hablando también. Y luego, pues hay una serie de desencadenantes distintos que tienen más relación con otro tipo de alergias alimentarias, etc. Pero en general podríamos decir que tanto las infecciones de un lado, como el hecho de exponerse a determinadas sustancias a las que la persona es alérgica, pues pueden producir la reacción que nos ocupa. O sea, ¿realmente entonces la reacción alérgica es una situación de asma? La reacción alérgica no tiene por qué llegar, no siempre es una situación asmática, porque como conocemos puede haber síntomas que se limitan a las mucosas. Pero en el momento que la mucosa que se afecta es la mucosa de los bronquios, y a partir de ahí se produce una reacción importante, donde empiezan a llegar células y se produce un zafarracho de combate, donde el bronquio queda obstruido por la inflamación y por la construcción del músculo, es cuando tenemos ya un componente asmático. Solamente cuando la reacción alérgica afecta al sistema pulmonar. Exactamente. ¿Qué síntomas o qué tipo de molestias suele referir el paciente en concreto que tiene esta enfermedad? Hemos hablado de la disnea, que es ese término que utilizamos los médicos, pero que en realidad es la dificultad para respirar. Esa disnea tiene muchas veces su primera aparición o formas de aparición en la noche, por las dificultades que todos conocemos de que cuando estamos tumbados hay más dificultad en general para respirar, incluso en una infección respiratoria banal. A eso se suma un moco muy espeso, que como estamos comentando, forma parte de ese componente inmunológico e inflamatorio que se está produciendo dentro de los bronquios. Y reaccionado. Claro, uno tiene que toser y para expulsar ese moco tiene que hacer mucha fuerza, lo cual genera una sensación de opresión, de dolor normalmente torácico. Estamos en una tierra del caballero, ¿verdad? Con la mano en el pecho, pues en realidad el asmático. Tiene esa dificultad que apareja en movimientos, pero que también tiene unas sensaciones internas muy negativas. Y luego ya hay otro tipo de componentes que van más asociados al componente alérgico, que puede ser la congestión nasal, la dificultad también para que entre el aire por esa vía. Hay una demanda actual por todo el personal de hacer un tipo de ejercicio o hacer deporte. ¿Estas personas que tienen este padecimiento tienen contraindicación de hacer determinados deportes? No tienen contraindicación absoluta de hacer deporte y al contrario hay algunos deportes, como por ejemplo la natación, que pueden ser muy útiles para las personas que tienen asma. De hecho, el famoso campeón olímpico, ¿verdad? Dice que en su infancia y tal padeció este tipo de equivalente asmático. Eso quiere decirnos que lo que sí es muy importante es que la persona que va a realizar un ejercicio físico se aclimate y se entrene. ¿Por qué? Por estas dos razones. Primero, porque el cambio de temperatura brusco, de pasar de una temperatura cálida al frío, puede desencadenar esa reacción de broncoconstricción de la que estamos hablando y tener una crisis asmática. Y, como estamos diciendo, también es importante que realice un calentamiento previo que induzca a pensar a nuestro sistema respiratorio que debe estar más flexible y más abierto a la entrada y salida de aire. Entonces, pero no existe una contraindicación estricta. No, no, y por supuesto... Lo digo porque cada uno debe saber sus limitaciones en este sentido. Ahí nos va a ayudar mucho el Consejo Especializado. Evidentemente habrá momentos en nuestra evolución, en la evolución de las personas que padecen asma, donde el médico recomiende que no es el momento para hacer ejercicio físico, pero a lo largo de la duración del asma, hay muchos momentos en los que la persona está sin síntomas. E incluso, como estamos diciendo, eso puede fortalecer su sistema respiratorio para que cuando luego llega una infección o llega la exposición a un alergeno, el sistema responda mucho mejor. Por lo tanto, el ejercicio sí, con cautela y de acuerdo con las recomendaciones del médico. Evidentemente, cada uno tiene sus limitaciones y sabe lo que debe de hacer. Ante este padecimiento, ¿qué podemos hacer con los síntomas? Pues realmente se trata de un tratamiento sintomático, ¿no? ¿Qué medicaciones, qué posibilidades tenemos de tratamiento ante este padecimiento? General del asma tiene tres pilares y si hemos podido transmitir de qué se trata, al final lo vamos a entender bien. Se trata de abrir más los bronquios y de disminuir la inflamación. Por lo tanto, muy sencillito, aunque son nombres un poco raros, pues de un lado, anticolinérgicos, que nos ayudan a que el músculo esté más relajado. Por otro lado, broncodilatadores, que también van a ayudar en la misma dirección, que son lo que conocemos como betagonistas. Y luego ya estarían los corticoides, que van más contra el componente inflamatorio que se encuentra dentro de la propia pared de los bronquios y la estrechan. Siempre la duda ante este padecimiento, ¿qué actitud tomar? ¿Cuál es la actitud que tiene que tomar el paciente y que tenga esto? Cuando uno empieza a identificar en un niño o en una persona adulta que tiene dificultades por la noche, que tiene una tos, que nos termina de curarse, que se encuentra con estas dificultades para respirar, no hemos hablado de ello, pero todo el mundo dirá, ¿y qué pasa con eso de los pitidos en el pecho tan prototípicos? Bueno, efectivamente, cuando uno escucha en un familiar que a la hora de respirar por la noche, más peculiarmente, oye, claro, hay menos ruido ambiental, oye silbidos, que los llamamos sibilancias, esos pitidos finos. Ese hecho nos debe llevar a pedir consejo, a lo mejor en la primera instancia podemos recurrir al farmacéutico y también, lógicamente, al médico para poder decir cuál es la importancia de ese fenómeno. Si es un fenómeno de broncoespasmo o de broncoreactividad transitorio, porque tenemos una infección respiratoria y no va a ir a más, o si se trata de otra cosa. Y ahí ya entra un proceso diagnóstico donde lo que vamos a ver, fundamentalmente, es cómo somos capaces de expeler, de expulsar el aire de nuestros pulmones, cuánto tiempo tardamos en expulsar todo ese aire de los pulmones, y eso, mediante unas cuentas, nos va a permitir decir si tenemos un patrón obstructivo a la hora de echar el aire de nuestros pulmones. Muy bien, Javier, es un placer hablar contigo y esos magníficos consejos de salud que nos das para cuando tengamos este tipo de padecimientos. Yo me gustaría, sobre todo, para esos niños, que, si me permites, en unos segundos, recordar que es muy importante aprender a utilizar el inhalador, que hay que vaciar bien los pulmones y luego tomar el inhalador, porque eso nos va a ayudar a coger la confianza con el tratamiento y que es muy importante evitar también esos desencadenantes que ya conocemos que otras veces nos han producido problemas, en concreto el humo del tabaco, en concreto también el polvo, el césped y esas situaciones un poco al aire libre que ya sabemos anteriormente que nos han originado una crisis asmática. Muy bien, pues muchísimas gracias, Javier. Continuaremos dando estos consejos de salud en esta sección, si te parece. Muy bien, muchas gracias. En los primeros momentos, tras conocer que el hijo esperado o que acabe de nacer puede tener alguna complicación, como esta que llamamos el síndrome de Down, no, lógicamente esa familia tiene un shock inicial que les hace tener sus dudas y les afecta psicológicamente, inclusive para interpretar sus posibilidades de futuro. Es por ello que es aconsejable ofrecer a los padres en esos momentos una ayuda de consejo y expresión de sus miedos para mejor actitud ante esto que se les aproxima. Por ello sería muy positivo que se le diera la oportunidad de asistir a una determinada asociación de este, no vamos a llamarlo padecimiento, vamos a llamar de esta singularidad genética de estos seres, para que ellos les aconsejen y les orienten qué deben de hacer, qué es lo que se les presenta en el futuro y qué posibilidades tienen de defender ante cualquier agresión de cualquier característica de esos seres singulares. Hoy vamos a hablar con la presidenta de la asociación de Down Toledo, se trata de doña Trinidad Escobar Díaz y con ella vamos a hablar de este tema, de las funciones que ejerce la asociación sobre este tipo de, no vamos a llamarle padecimiento, porque yo creo que no es tampoco ninguna enfermedad, no hay un órgano que esté afectado, sino que en realidad, como digo yo, es una singularidad genética. Doña Trinidad, ¿me permite usted que la tutee? Hombre, por supuesto. Pues muchísimas gracias Trini. De nada, muchas gracias a ti por invitarme a tu programa. Hay que ser bienvenida, y yo sé que vamos a hablar de un tema muy interesante, porque realmente las personas que tienen necesidad, porque tienen un caso de estas características en casa, es muy aconsejable el aconsejarles qué le puede venir encima y cómo lo pueden resolver. Hombre, pues sí, porque date cuenta que cuando tú recibes una noticia de estas características, no estás preparado, tanto si durante el embarazo sabes que vas a tener una persona con síndrome de Down o después cuando la tienes, entonces nuestra asociación está para asesorar y bueno, pues he venido aquí al programa sobre todo para quitar mitos que tiene la gente sobre respecto al síndrome de Down. Vamos a ver, en realidad hemos comenzado diciendo que efectivamente no se trata de ninguna enfermedad, no hay un órgano que funcione mal, realmente es una singularidad genética, es una superdotación, porque se trata de un cromosoma más del 21. Bueno, es una superdotación que hay que matizar, genéticamente sí. Entonces, cuando tú tienes un hijo con este, vamos a llamarle padecimiento, vamos a llamarle así, ¿qué haces con el hijo realmente? Bueno, con el hijo no tienes que hacer absolutamente nada porque es un hijo más. Lo que hay que hacer es, lo principal, asesorarse y saber lo que el final y lo que va a ser tu vida con un hijo con síndrome de Down que es exactamente igual que con los demás. No tienes que hacer nada diferente, lo único que es verdad que las asociaciones estamos para asesorar y para encauzar un poco y ver que no estás perdido y que tu vida no va a cambiar en nada. A mí mi vida con mi hija no me ha cambiado nada, me ha aportado más cosas de las que yo tenía. Entonces, en ese momento que la pareja que va a tener ese hijo empieza a tener conciencia de que va a ser exactamente igual, pues el camino es mucho más fácil y cuanto antes lo aceptes, pues va a ser mejor para tu hijo. Este hijo, entonces, tú puedes llevarlo a la escuela perfectamente como el resto que tienes. Sí, exactamente igual. Van a ser escuelas ordinarias y la diferencia es que hay que trabajar un poquito más. Hay escuelas específicas para gente con discapacidad y para personas con discapacidad, pero el camino que tenemos que tener no es ese, sino que estén incluidos y que haya una inclusión verdadera y real en las escuelas. Mi hija está escolarizada, igual que sus otros hermanos, en el mismo centro, y allí tiene un equipo de orientación compuesto por una L, una experta en audición en lenguaje, una psicopedagoga, que están trabajando con ella, dentro del aula y ayudándola, porque los mayores estímulos que puede tener una persona con síndrome de Down es estar con personas iguales, que no haya diferencia. Si excluimos, ¿qué pasa? Pues que los estamos haciendo diferentes, cuando en realidad no lo es. Es verdad que tienen un cromosoma de más y eso les hace ser peculiares y auténticos, como dice nuestra campaña este año. ¿Por qué son auténticos? Porque son genuinos, porque les hace ser distintos al resto. El tener los ojos achinados, que sabes tú mejor que yo, que eres médico, las características que tiene una persona con síndrome de Down, les hace guapos. Y bueno, yo lo dije una vez y creo que los ojos achinados se tienen que poner de moda y no tenemos que ver esa forma de andar que tienen tan peculiar distinta, porque yo también tengo discapacidades. Evidente. Entonces, claro, y entonces la gente se piensa que como ellos desde que nacen, ya le dice el médico, usted tiene síndrome de Down, ¿su vida va a ser diferente y difícil? No. Su vida tiene que ser exactamente igual que el resto. Lo que tiene que hacer la sociedad y lo que nos rodea es ver con esos ojos que ven ellos, transparentes, que es lo que nos está costando, que se ha avanzado mucho, pero que tenemos que ir caminando. Y en las escuelas se está trabajando por ese camino. ¿Todas las escuelas, todos los colegios, tienen esa dotación que estás diciendo de personal para poder optar este tipo de...? Lo suyo es que todos lo tengan. Evidentemente, un centro que no tiene ese tipo de recursos difícilmente va a poder apoyar a esa persona con discapacidad dentro del aula. Pero vamos, en las escuelas públicas todos están dotados, más o menos, porque la situación no está muy bollante, pero bueno, que más o menos los equipos están completos en casi todos los centros públicos. Los concertados, bueno, tienen sus peculiaridades y los privados también, claro. Hablando de, lógicamente, no vamos a hablar de temas médicos, de diagnóstico, como ha hecho relacionantes al aspecto físico, a las distintas complicaciones médicas, porque hemos venido a hablar de la asociación y de los beneficios, de los pros, que todo son cosas buenas. Sí, son cosas buenas. Tenemos nuestras cositas con todas las asociaciones, pero son cosas buenas. Pero existe una pregunta, lógicamente, que se hace todo el mundo. Que desconoce. Exactamente. ¿Tiene cura realmente este síndrome? No, no tiene cura y yo no quiero que se cure. Si yo quiero a mi hija, ¿cómo es? Si no tiene una enfermedad. Claro, claro, el que tiene cáncer se aspira a curarse, pero mi hija, ¿de qué se tiene que curar? ¿De tener un cromosoma de más? No, lo que sí que es verdad que se ha avanzado con los tiempos, si tú lo sabes muy bien, es que ellos tienen enfermedades asociadas a ese cromosoma de más. Entonces, problemas de tiroides, problemas de bronquios, problemas de corazón. Hoy en día, hay unas revisiones semestrales o anuales que están completamente controlados como cualquier enfermedad que tiene cualquier persona que tiene una enfermedad crónica. Mi padre tiene la gota y tiene que tomarse una pastilla de por vida. Pues mi hija exactamente igual. Exactamente la dieta. Pero que, bueno, pues tienen enfermedades asociadas y no se cura el síndrome de Down. Porque una alteración genética no tiene cura. Yo no sé si cuando vayan pasando los años, yo no sé si lo veré o no, como hay tanto investigación y tanto, bueno, pues lo mismo... Bueno, efectivamente, como estamos hablando, que no existe una alteración de ningún órgano en concreto, sino que es una fórmula genética. No, no tiene dos cabezas que le puedan quitar una y quedarse con una. No. Nosotros en la cirugía, cuando tenemos un fracaso en la medicina, cortamos, se llama cirugía. Es decir, que realmente es así, pero aquí no tenemos que optar por ningún tipo de tratamiento de esa característica. No, no, no. Porque es un proceso que no es regresivo. No, no. Como definir vosotros mismos, ¿no? No. Tienes una discapacidad intelectual y con eso es con lo que tú tienes que vivir. Da igual que sean más bajitos los ojos achinaos o que tengan el dedito gordo de la mano más gordito. Eso es indistinto. La discapacidad... O la línea de la mano. Exactamente, la línea de la mano que la tiene... Es verdad que es lo que más se ve. Pero que hay que trabajar. Cuando nace una persona con síndrome de Down y te dicen de su discapacidad, hay que trabajar para sus capacidades. Para que esas capacidades que tienen menores, hacerlas que se igualen. Entonces, eso es lo que hay que trabajar. La asociación, te voy a hablar de la asociación, damos servicio desde el cero años hasta la vida adulta. Entonces, la atención temprana es muy importante. ¿Por qué es tan importante? Porque desde el momento que nace se empieza a trabajar para que esas dificultades las vayamos superando. Y entonces, ellos empiezan a andar más tarde. Se trabaja para o que se igualen o que anden un poco antes. Antes, como no se trabajaba con ellos, podían andar a los cuatro o cinco años. Ahora no. Es imposible comunicarse. Exactamente. Pueden hablar perfectamente igual que los demás. Van a tardar un poco más. Para eso están los logopedas y gente especializada que nos va a ayudar a que ellos se aprendan a hablar antes. Y así todo. Así todo. Los planes de estudios, pues hay que adaptar a hacer adaptaciones curriculares para que ellos puedan llegar al mismo objetivo. Entonces, aquí es lo mismo. En la vida adulta, pues hay que trabajar sobre un envejecimiento activo que empieza, sobre todo, el Alzheimer es algo que a nuestras personas con síndrome de Down pues se les acusa. Entonces, bueno, pues hay que trabajar en tener la mente ágil. Pero vamos, la de ellos y la de mi padre con 74. Lo que pasa es que la de ellos más. Efectivamente, porque es un poquito más, la vida, en teoría, es un poquito más corta. Eso es, eso es. ¿Qué se puede hacer con un niño, entonces, que tenga esta condición en general? Dime. Pues disfrutarlo, quererlo y criarlo de la mejor manera que sabemos los padres. Que en un principio no sabes cómo criar un hijo y a él le tienes que criar exactamente igual. Que sepan las parejas que van a tener un hijo con síndrome de Down o que ya lo tienen, que su hijo va a jugar al fútbol, su hija va a saltar a la goma, va a jugar a las muñecas, va a hacer absolutamente todo exactamente igual. Y eso es lo que tenemos que tener claro. que si nosotros nos ponemos límites, nuestros hijos van a tener límites, pero si no nos ponemos límites, ellos con su condición tampoco lo van a tener. Porque la sociedad le va a poner límite que la familia no se la ponga. Evidentemente. Y en eso es lo que hay que trabajar. Que hay que hacer campañas para que la gente se conciencie de que no somos extraterrestres ni bichos raros, las hacemos. Las asociaciones estamos para asesorar y para ayudar a gente. Por eso tenemos intentamos dotarnos de los mejores profesionales. Y entonces, bueno, pues ahí estamos en esa lucha. Pero que sepan los padres que tienen que quererlo exactamente igual y hacer su vida normal. Normalizar una situación que durante años se los ha tenido encerrados, excluidos. No. Estoy súper orgullosa de representar a mi asociación y de tener una hija con síndrome de Down. Eso es muy interesante que lo digas. Y te digo porque realmente entre los seres que puedes tener que más te quieran, además de tu padre y tu madre. Sí, mi madre y mi madre nos quedan más. Sin ninguna duda es ese ser con este determinado síndrome que tiene un cariño especial. Bueno, lo del cariño especial, algunos, no todos. O sea, ellos tienen un genio que yo no te cuento el genio que tienen algunos. es verdad que ellos cuando son pequeños son todo amor. ¿Y por qué son así? Porque no tienen filtros. Porque ellos no ven la maldad donde nosotros lo vemos. Nosotros vamos con dobleces, pero ellos no. Ellos van directo, te dicen las cosas. Mi hija se levanta dándome un abrazo por las mañanas. Mira, se me ponen los pelos de punta. Se levanta y me dice mamá te quiero mucho. Cuando se va al colegio me da un abrazo que mis otros hijos me lo dan, pero cuando vayan creciendo esos abrazos van cambiando. Unos quedan y otros se van. Claro, y esos abrazos como dice su señorita Rosa que tengo que agradecerla y desde aquí, bueno, no te cuento el colegio cómo se ha volcado con mi hija y con otras personas con discapacidad igual. Dices que un abrazo de Claudia es curativo. ¿Por qué ella no te da un abrazo y te deja? No, te da un abrazo que te penetra en lo más profundo. Entonces, eso es con lo que nos tenemos que quedar. ¿Qué tipo de sociedad queremos? Eso no lo tenemos que preguntar todos. Evidente. ¿Una sociedad que vayamos y nos digan lo que tenemos que hacer siempre o una sociedad un poquito diferente? ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Por eso, vamos, te lo vuelvo a decir, la campaña de Auténticos este año da un España, la Federación ha acertado plenamente con el mensaje y nos identifica muchísimo. que yo me siento, bueno, pues eso, no me siento una madre diferente por tener a Claudia, me siento una madre con suerte. Hombre, no cabe ninguna duda. Con suerte. Empezamos por decir que realmente, conociendo realmente las características de estos seres, lógicamente, son muy apreciables y muy queribles. Tanto es así que si yo, desde luego, tuviera que adoptar alguno, serían estas características, te lo puedo asegurar. Tenía el cariño infinito. Trinidad, el tiempo es muy corto, hoy se nos hace ya un poquito tarde para continuar con el tema, pero creo que nos hemos quedado también un poquito corto en el punto de cómo va a ejercitarse cuando ya sea mayor esta persona y qué soluciones puede tener y los consejos que pueden recibir los padres sobre este tema desde el punto de vista de la asociación. Pues, la asociación va ligada al punto educativo también. Luego, te he hablado de la atención temprana, luego tenemos un área que es a partir de 6 hasta que dejan la escolarización y ahí se supone que los centros educativos dan soporte para que la persona con cualquier discapacidad pueda tirar, pero no puede tirar. Entonces, la asociación da un soporte y luego, en la vida adulta, cuando termina la etapa educativa, tenemos que seguir informándonos. ¿Te parece de esos temas de la formación? Hablamos en el próximo programa, así que vienes el próximo día y continuamos dando conocimiento. Me vuelvo a tener mi camiseta para que sepa todo el mundo que tenemos un taller de empleo y que hacemos camisetas, estampación y serigrafía. Ya aprovecho. Muchísimas gracias por haber venido al programa y te espero la semana que viene para seguir hablando de este tema tan interesante y dar conocimiento de ello. Muchas gracias. Gracias a ti. Muchas gracias. 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 Gracias.